Ramírez El pincheo para Tabárez Se está sacando un batazo del vago profundo Que está quedándose paradito allá Filia Perdí la conexión con ella Wow Tan lejos Que ya no la veo Honrón descomunal Desde que salió el batazo aquí para Neudi Tabárez 4 por 0 está el juego Arriba las águilas Junior Matríguez Borren todo eso porque aquí a Neudi Tabárez Le hizo un buen contacto Fue el segundo mejor bateador en la serie regular Bateó 2.99 Una de las grandes sorpresas del equipo de águilas Y le conectó A un pincheo que ya estando en el hoyo Precisamente aprovechó Y le conectó con contundencia Aquí por el jardín de la derecha Subando totalmente alada la bola Para poner a las águilas arriba Cuatro vueltas por 0 Un juego que está en el hoyo El pincheo estuvo sobresaliendo En cinco episodios Aquí aparecen los bates El descontrol El par de pelotazos Primero de Cisnero Y aquí Entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!